Y el legame de película llegada a Netflix desde el sur de Italia nos presenta una historia que comienza con una potente escena la cual nos hace preguntarnos a lo largo de toda la cinta las reales intenciones de los personajes que hay aquí sembrando misterio por largos minutos hasta que por el final se nos revela el verdadero mal y su origen el mismo que explicamos en este nuevo... Final Explicado Hola yo soy Zombait y antes de empezar con el video yo quiero saludar a Nathalie Muñoz y Alex Rojas miembros del canal, muchas gracias por haberse unido y espero que estén disfrutando de los beneficios muchas gracias también a los miembros que vengan en el futuro ya saben que pueden unirse con el botón de unirse precisamente que sale justo al lado del de suscribirse y ahí pueden disfrutar de diferentes beneficios como por ejemplo ver los videos antes que todo el resto de suscriptores y también recibir saludos en videos como este y a todo el resto les recuerdo que los finales explicados aquí en este canal los vamos a elegir a través de encuestas que hago en mis redes sociales ya sea el Instagram, el Twitter o el grupo de Facebook así que si quieren participar de ellas pueden buscarme con los nombres que están saliendo aquí en el micrófono o también a través de los enlaces que están más abajo en la descripción de este video también ahí pueden mandarme sus sugerencias para futuros finales explicados ya sea de películas o de series dicho eso entonces vamos con esto que es el final explicado de Il Legame o en español El Vínculo de Netflix Como dije en la intro la película inicia con una escena fuerte en donde vemos a una joven en lo que pareciera ser un ritual del cual no sale muy bien según lo que alcanzamos a ver y los gritos que le alcanzamos a escuchar luego de eso la película nos muestra la definición de lo que es el vínculo explicando que también se le llama mal de ojo y que se da por medio de rituales mágicos que establecen precisamente un vínculo entre víctima y perpetrador provocando que la víctima pierda su capacidad de autonomía y realice actos comandados por el perpetrador básicamente quien realiza el vínculo lo hace a través de rituales para controlar a su víctima en palabras simples pasado eso conocemos a Francesco, Emma y la hija de esta que no era hija de Francesco, Sofía quienes se dirigían a la casa de Teresa madre de Francesco para que Emma y Sofía la conocieran y además para contarle que Emma y Francesco se habían comprometido al llegar a la casa de Teresa Francesco, Emma y Sofía conocen a Sabrina una sirvienta de Teresa que en realidad más que eso era una amiga y el primer vistazo que tenemos de Teresa se da un rato después cuando Sofía y Emma la ven desde un balcón de la casa hablando extrañamente con otra mujer del pueblo en el almuerzo al cual habían sido invitadas algunas personas del pueblo que querían ver a Francesco luego de todos estos años Emma y Sofía se sorprenden cuando todos rezan antes de comer, pronunciando varias frases llamativas como sello a mi vida con tu sangre preciosa, sello a mi salvación con tu sangre preciosa, sello a mi familia con tu sangre preciosa sello a mis seres queridos con tu sangre preciosa y que tu sangre preciosa nos proteja del mal lo cual nos deja una cosa bien clara, la sangre preciosa es importante para esta gente esa noche Emma tiene una conversación con Teresa mientras miran a Francesco y Sofía tocando el piano y Emma dice que a veces se pone celosa de la conexión que tienen ambos, pero Teresa le contesta que no debe ponerse celosa ya que el vínculo con una madre no puede romperse y tras eso la conversación pasa al padre de Sofía quien según Emma todavía consideraba un amigo y que su separación fue amistosa porque en ese entonces ambos eran muy jóvenes y no estaban preparados para algo así esa noche Sofía despierta a todos con un grito y cuando la van a ver se dan cuenta de que había sido mordida por una tarántula, a lo que rápidamente Teresa y Sabrina le ponen una crema que según dicen está hecha por ellas mismas en vasayerbas al día siguiente Emma despierta un poco tarde y ve por la ventana de su habitación a Teresa guardándole algo a su hija en un bolsillo, diciéndole que la protegerá y cuando Emma baja e intenta ver lo que le dio Teresa a su hija ella le dice con voz firme que no puede tocarlo y no la deja siquiera verlo más tarde ese mismo día Emma entra a la casa escuchando voces que parecen recitar un conjuro que otra vez tiene que ver con la sangre preciosa y cuando mira por la puerta entreabierta ve que son Teresa y Sabrina que están practicando un tipo de ritual en su hija Sofía dándole beber un extraño líquido y esto obviamente enfureza a Emma que entra a la habitación y les dice a las mujeres que no pueden darle nada a su hija sin avisarle a ella primero cuando Francesco que andaba en el pueblo ayudando un tío vuelve Emma le pide que hable con su madre para que no vuelva a ocurrir un incidente como el de la mañana y Francesco dice que lo hará pero que en todo caso no era un gran problema ya que de hecho el mismo de niño cuando vivía aquí tomaba esas hierbas hechas por su madre la cual era una especie de curandera y por eso otras mujeres del pueblo acudían a ella Sofía que había ido a un bosque de los que rodeaba la casa termina viendo salir desde unos árboles a una mujer y esto la espanta haciéndola escapar hasta llegar a donde su madre poco después Emma busca por la casa Teresa llegando a una habitación donde esta guardaba algunas cosas viejas abriendo una pequeña caja llena de sobres que justo cuando iba a abrir para ver que decían es interrumpida por Teresa que le pregunta si necesita algo y Emma le dice que sí que de hecho la estaba buscando para preguntarle que le estaba haciendo y que le estaba dando su hija pero Teresa dice que esas son cosas que ella nunca entendería y ahí llega Francesco haciendo que Emma salga molesta de la habitación diciéndole a la pasada que mañana se devuelven a la ciudad una vez sale Emma Francesco ve la caja con sobres y le pregunta a su madre por qué todavía la conserva y si bien Teresa no responde ella abre una de las cartas y vemos que son invitaciones a un matrimonio de Francesco con una tal hada fechado en 1980 esa noche antes de dormir vemos a Sofía arrancándose mechones de cabello y atándolos a una rama seca haciendo una especie de amuleto que pone junto a su cama y debido a lo ocurrido con la tarántula Emma decide dormir con su hija despertando en medio de la noche cuando escucha ruidos y nota que Sofía estaba de pie en una especie de trance rascándose uno de sus brazos al punto de hacerse varias heridas saliendo del mismo trance cuando su madre le habla y luego desmayándose haciendo a todos ir a ver qué estaba pasando con Francesco que nota que Sofía tenía fiebre así que la recuesta en la cama para que descanse a la mañana siguiente Emma decide llevar a Sofía al hospital para que la traten por la mordida de araña pero el doctor no encuentra nada extraño diciendo que sus malestares son normales por las toxinas de la tarántula y que quizás le afectó un poco más por tener las defensas bajas o algo así en el camino a casa Emma le dice a Francesco que deben dejar la casa de su madre pero Francesco dice que es mejor esperar a que al menos le baje la fiebre a Sofía y en ese momento vemos que en paralelo en la casa Teres y Sabrina revisan la habitación de Sofía y rompen la rama de cabello que ella había hecho lo cual provoca una especie de ahogo y agravamiento en Sofía dando a entender que ella estaba conectada con esos tipo amuletos una vez en la casa Emma acuesta a su hija y luego es llamada por Francesco quien le dice que debe escuchar a su madre y Teresa le dice a Emma que su hija Sofía fue víctima de un amarre que alguien la maldijo pero Emma obviamente reacciona creyendo que están locos y en ese instante se escucha un fuerte golpe de la puerta de la habitación de Sofía cerrándose y es que a pesar de que Francesco intenta abrirla no pueden acceder porque dentro Sofía comienza a ser víctima de fuerzas sobrenaturales que la medio ahogan y luego de su boca bota una tipo cuerda y para cuando logran entrar a verla Francesco descubre un montón de estos tipo amuletos hechos de ramas secas con cabello debajo de la cama donde dormía Sofía después de acostar a Sofía por segunda vez Francesco le cuenta a Emma sobre Ada según él Ada era una chica que trabajaba para ellos con la cual se enamoró siendo muy joven llegando incluso a embarazarla esto llevó a que ambos pensaran en casarse como ya nos mostraron las invitaciones que Teresa guardaba pero de acuerdo a Francesco Ada enfermó y él le pidió a su madre sanarla y ella no pudo lo que llevó a que Ada perdiese a su bebé y luego el dolor de la pérdida la terminó enloqueciendo hasta que un día escapó y nunca más supieron de ella Emma hace la pregunta obvia ¿y eso qué tiene que ver con Sofía? y ahí entra Teresa y responde que cuando la tarántula mordió a Sofía Ada creó un vínculo con ella y que ahora estaba intentando completar el amarre para llevársela a lo que Emma pregunta de nuevo diciendo ¿por qué está interesada en llevarse a Sofía? y Teresa responde que es porque Sofía es como una hija para Francesco y eso una hija es lo que Ada nunca pudo darle porque perdió su bebé así que aun cuando Emma creía que Teresa estaba haciendo rituales oscuros con su hija la realidad terminó siendo diferente Teresa solo quería romper el amarre para que Ada no se llevas a la niña Emma finge que les cree acercándose a la puerta pero de golpe la cierra con seguro y escapa tomando a Sofía y metiéndola en el auto para escapar de ahí yendo a toda velocidad por el oscuro camino hasta que se distraga un momento cuando Sofía comienza a medio ahogarse y cuando vuelve sus ojos al camino se le cruza a Ada haciendo que Emma intente esquivarla chocando el auto cuando Emma despierta del choque se da cuenta de que Sofía no estaba por ninguna parte y poco después Francesco que la iba siguiendo llega y Emma le dice que Ada se llevó a su hija Francesco deja a Emma con su madre quien junto a Sabrina le cura las heridas del choque y mientras tanto Francesco va al bosque a buscar a Sofía encontrando eso sí a Ada primero quien se le aparece en plena oscuridad en la casa Teresa le cuenta a Emma la historia completa de Ada y Francesco siendo la realidad que fue Francesco quien no quería tener el bebé de Ada porque sentía que era muy joven para eso así que como ella no quiso abortarlo él con la idea de hacerla perder al bebé hizo un ritual con fuerzas que no pudo controlar que terminó provocando que Ada fuese maldecida siendo Ada la mujer a la que le practicaban ese tipo ritual al inicio de la película era Teresa Sabrina y otras personas del pueblo intentando salvarla de la maldición que le cayó por culpa de Francesco mientras Teresa cuenta esa historia se ven imágenes de Francesco siendo guiado a una cueva por Ada y en la casa Emma le pregunta a Teresa cómo puede encontrar a su hija así que Teresa hace otro tipo ritual proyectando a Emma fuera de su cuerpo y provocando que vea la cueva donde está Ada viendo en dicha cueva también a Francesco y a su hija Sofía Ada besa a Francesco pero le muerde la boca tomando su sangre y después acerca a Sofía recitando unas frases ritualísticas y dándole de beber de su sangre al hacerse una herida en una mano ahí Francesco se lanza contra Ada ahorcándola hasta presuntamente matarla acercándose luego a ver a Sofía pero siendo atacado por Ada y la cámara se va a negro poco después Emma y Teresa llegan a la cueva y encuentran el cuerpo de Sofía inconsciente así que la llevan de vuelta a la casa para practicarle un ritual que con suerte la salve de acuerdo Teresa debe cortar la picadura de la tarántula purificar la sangre de Sofía y luego mezclarla con la de Emma para así volver a vincularlas pero en ese momento hay una enorme explosión que marca la llegada de Ada y sienten ruidos en la casa así que Sabrina le pasa unas tijeras a Emma y sale de la habitación para intentar detener a Ada viéndose que esta la sorprende y la hace desaparecer adiós Sabrina al rato después cuando Ada se acercaba Teresa corta la herida de Sofía haciendo que su sangre se esparza en el piso y luego Emma entra en un trance por culpa de Ada con sus ojos que se ponen medio blancos o grises y se apuñala a sí misma con las tijeras que Sabrina le había dado cuando Ada finalmente entra en la habitación se acerca a Teresa para acabar con ella ahogándola con sus poderes viéndose ahí que la sangre de Sofía y Emma se mezclan en el piso y esto trae de vuelta a Sofía siendo atacada por Ada quien luego es asesinada por Emma y apuñala a Ada con las mismas tijeras acabando así con ella y salvando el día abrazándose con su hija y luego también con Teresa que se levanta tras todo eso vemos una escena final con Teresa sola preparando sus hierbas medicinales lo cual debe entender que Sabrina sí murió y Emma viendo Sofía tocar el piano pero en el final la niña para medio quejándose del dolor en la herida de la picadura de araña y la escena cambia mostrándonos la cueva de Ada donde vemos el cuerpo de Francesco quien despierta cerrando la película entonces en el resumen corto para sacar de dudas a todos Francesco realizó un ritual con fuerzas que no pudo controlar para que Ada perdiera al bebé que él no quería tener pero esto no funcionó y en cambio Ada terminó maldita desapareciendo luego de los intentos de Teresa por curarla cuando Emma y Sofía llegaron a la casa de Teresa Ada volvió para tomar posesión de Sofía a la que Francesco consideraba una hija esto Ada lo hizo con la mordedura de la tarántula comenzando de a poco a fijar el amar en la niña controlándola tal y como decía la explicación del vínculo al inicio de la película en el final el ritual de Teresa funciona porque como ella misma le dice a Emma cuando ven a Francesco y Sofía tocar el piano el vínculo con una madre no puede romperse así que no importa lo que haga Ada cuando la sangre de Emma y Sofía se mezcló su vínculo fue restaurado ambas volvieron y Emma pudo acabar con Ada y sobre Francesco despertando en el final esto podría significar que Ada no lo mató de hecho cuando Francesco va a buscar a Sofía le dice a Ada que él todavía le importa a ella porque por eso está buscando tomar a Sofía para darle la hija que no pudo así que teniendo en cuenta que todavía guardaba algún cierto sentimiento por él tendría sentido que no lo haya matado pero también podemos pensar que todo esto comenzó otra vez la película tiene algunos elementos notables en la trama como la sangre que está presente en todos los rezos y es la que crea los vínculos madre-hija y entre algunas cosas más está la envidia y celos Emma le dice a Teresa que a veces siente algo de celos de la conexión entre Sofía y Francesco y precisamente celos habrían traído de vueltada ya que ella vio que Emma y Sofía era la familia que ella nunca pudo tener con Francesco por lo tanto el hecho de que Sofía en el final se medio queje de su herida podría y esto lo digo como teoría alternativa significar que quizás Teresa ahora es la que está celosa de Emma y Sofía quienes tuvieron su final feliz a diferencia de ella que perdió a Sabrina y también supuestamente a su hijo y tal y como dice la definición de vínculo al inicio de la película todo puede iniciar con mal de ojo y ritos ocultos y quien nos dice entonces que Teresa no hizo exactamente eso al fin y al cabo ni Emma ni Sofía son nada de Teresa así que tanto amor por ellas tampoco tiene por qué tenerles y si te preguntas si el vínculo está basado en hechos reales o algo así por las fotos que salen al final mientras salta los créditos lo cierto es que no estuve investigando y esas fotos son solo para darle su toque así misterioso y de miedo pero no hay una historia real que haya inspirado la película ni nada parecido terminamos así con este video recordando de suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube precisamente te notifique cada vez que voy subiendo un nuevo video también te recuerdo como dije al inicio que los finales explicados aquí en este canal los elijo a través de encuestas que voy haciendo en mis redes sociales así que si quieres participar de ellas con tu voto o también mandarme tus sugerencias puedes seguirme con los enlaces que están más abajo en la descripción de este video o también buscándome con los nombres que están saliendo aquí en el micrófono dicho eso entonces un abrazo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!